amigos del canal sin mentiras este vídeo que te voy a presentar no deja lugar a dudas lo que te hemos venido afirmando desde hace más o menos un tiempo yo quiero que te detengas a ver el vídeo un vídeo de nuestras fuerzas armadas en combate duro cruentos difícil 700 kilómetros de fronteras si eres rojo o si eres del interino no te puedes alegrar por lo que está pasando en una pobre hay hasta ahora por lo menos ocho muertos y más ocho que se han sumado en el último parte que ha dado el ministerio de defensa sin decir cifras pero más o menos eso es lo que se viene estructurando ahora bien yo te dije y te lo vuelvo a reafirmar desde aquí desde este canal el décimo frente está siendo espoleado protegidos con un paraguas por el gobierno de colombia te lo dije desde hace más de un mes y te lo vengo a ratificar aquí ahora fíjate este nuevo vídeo que te traigo este es un vídeo que da a entender que las cosas no están fáciles en el apure nosotros amigos míos ya vistas anti chavistas e independientes nosotros hemos enviado milicia hemos enviado faez hemos enviado tanques bombardeos drones fuerzas especiales nocturnas hemos enviado tenemos todo el sistema de alerta de nuestro de nuestro sistema de defensa aéreo hemos desmantelado más de 20 campamentos quitado más de 200 avionetas la hemos echado abajo y el décimo frente de gentil duarte y el gobierno colombiano está más duro que nunca vamos a ver el presente vídeo donde el almirante ceballos pasa revista a lo que es un nuevo grupo de combatientes que están llegando hoy allí a nuestras fronteras a continuar ganando paso a paso palmo a palmo desbrozando y expulsando a todos estos grupos insurgentes no está fácil la cosa vamos a ver el vídeo y yo quiero luego que tú me digas tus reacciones tus puntos de vistas tus orientaciones que que cómo podemos hacer para expulsar a todos estos grupos irregulares acuérdate tenemos fronteras como el vecino país primer productor de harina frontera con el vecino país donde es uno de los grandes exportadores de violencia vamos a ver el vídeo adelante con el vídeo y y y y y y y y y ahí podemos observar el despliegue de nuevos combatientes de nuevos comandos que están aterrizando para ir a buscar para ir a que estas muertes de nuestros militares no queden en vano y estamos viendo toda la preparación logística que esto implica y que nosotros hemos venido diciendo desde esos grupos insurgentes que hacen vida bajo protección del gobierno colombiano nosotros no podemos dar más espacio nosotros tenemos que eliminar todas esas trochas todos esos caminos que quieren para penetrar nuestro territorio y sacar la harina hacia el pacífico hacia centroamérica y de allí a wall street tenemos que ser cada día más fuertes más unidos todos más allá de si te gusta o no te gusta el gobierno de maduro más allá de si te gusta o no te gusta el gobierno del interino no aquí es un solo país nada más vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima